Tírale bajito Pa' que las mujeres quieran a los hombres Pa' que las mujeres quieran a los hombres Tírale bajito Don't go Apoderón Algo sin gozo Mira machipa Y eso no se le hace A ninguno hermano Eso no se le hace A ninguno hermano Marineros somos Y en el mar andamos Marineros somos Y en el mar andamos Vámonos pa' parada Tírale bajito Pa' que las mujeres quieran a los hombres Pa' que las mujeres quieran a los hombres Pa' que las mujeres quieran a los hombres Eso no se le hace A ninguno hermano Marineros somos Y en el mar andamos Marineros somos Y en el mar andamos Bueno Bueno Jalove ¡Vámonos! 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 ¡Pero fin! ¡Ahí va! ¡Ahí, gente! ¡Y mañana fiesta! ¡La rubia! ¡Y vos! Emilio queriendo se parece a mí, Emilio queriendo se parece a mí Que sin las mujeres no puede vivir, que sin las mujeres no puede vivir Y eso no se le hace a ningún hermano, eso no se le hace a ningún hermano Marineros somos, y en el mar andamos Marineros somos, y en el mar andamos ¡Ahí! Tranquilo, joven Tranquilo 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 ¡Ru! ¡Marepa! ¡Ru! 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 ¡No le rebuse, muchachos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh, homen! ¡Aricuente! ¡Aricuente y la cuida! ¡Ivan los ríes! ¡Albaudito! ¡Ahí! ¡Aricuente y la cuida! Y Eddie Montana se parece a mí, Eddie Montana se parece a mí Que yo sin mi hembra no puedo salir Que yo sin mi hembra no puedo salir Y eso no se le hace mirar a ningún hermano Eso no se le hace a ningún hermano Marineros somos y en el mar andamos 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 Marineros somos y en el mar andamos